Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balança que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver este futuro Balança que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la vegancia ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.